Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MMS, ya estamos arrancando con todo. La noche, bueno, es un día muy particular, siguió muy calentito todo el tema económico, político. En un ratito vamos a contar, ya aflojó un poquito el dólar blue, pero siguen muy firmes los dólares financieros, el Banco Central vendiendo muchos dólares para evitar una suba más alta, sobre todo los dólares financieros, que se están acomodando y convergiendo a este dólar blue de 980 pesos. Se conoció finalmente el dato de inflación de septiembre y, como habíamos anticipado, fue más alto que el de agosto, dio 12,7%, en el de agosto había dado 12,5%. Lo importante es que esos datos anualizados de inflación es una inflación arriba del 300% anual y por segundo mes consecutivo una inflación de dos dígitos bien, bien firme. En un ratito vamos a contar dónde estuvo el punto principal de la inflación. Vamos a hablar un ratito con Andrés Borenstein, que es consultor económico y hoy alguien que está cerca de los equipos de Juntos por el Cambio. También con Fabián Medina, que es también analista económico y alguien que suele tener una posición distinta, defiende la política económica del oficialismo. Y vamos a hablar con Agustín Romo, este chico muy joven que ven ahí, 27 años, candidato a diputado de la Libertad de Avanza, primer candidato de mi ley para la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde, como ustedes saben, están volando el caso de Chocolate, el Conurbano Profundo, toda la movida del peronismo en la legislatura y por qué en las últimas horas algunos decían Romo que es una especie de estrella de las redes sociales, a diferencia de otros integrantes del equipo de mi ley, por ejemplo, Rama, Ramiro Marra o Casieles, que vienen de la casta, digamos, vienen del peronismo y han sido también fundadores del espacio de Javier Milei. Bueno, Romo viene de las redes sociales, de la consultoría de internet y se ha instalado también en el espacio político y algunos decían que se recibió de dirigente político cuando, en las últimas horas, el presidente Alberto Fernández lo puso en la denuncia penal, junto con Javier Milei y Ramiro Marra, lo puso en la denuncia penal por intimidación pública, supuestamente por todo el tema de la corrida al dólar y los cruces que ustedes saben que está habiendo entre Milei y el gobierno, y el ministro de Economía Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández. Ahora va a contar en un ratito también Javier Calvo si están coordinados el presidente Alberto Fernández con Massa, o uno va para un lado y el otro va para el otro. Pero vamos a hablar unos minutos con nuestro compañero Gabriel Astrosky, que está en Israel, y es muy tarde en Israel, y le agradecemos a Gabriel que esté ahí despierto. ¿Qué hora es ahí en Israel en este momento, Gabriel? Maxi, son las 2 menos 20 de la madrugada. Claro, sí, sí, aparte son jornadas muy difíciles, muy estresantes, obviamente para... Que empiezan, que empiezan muy temprano. Muy temprano, y para todos, en Israel no solamente tu trabajo como periodista, sino también, bueno, tu familia, tener que estar pensando en los amigos, obviamente en la gente que conoces y que han perdido seres queridos, y además la preocupación permanente de que están hoy en guerra, y eso genera un estrés adicional. Contame qué está sucediendo en este momento. Bueno, han llegado las imágenes del Hércules que ha repatriado a un grupo importante de argentinos. ¿Cuál es la información que hay en este momento desde Israel? Bueno, la información, lo que estás diciendo vos, Maxi, ocurrió en la mañana de hoy, aquí en Israel, alrededor de las 10, 10 y cuarto de la mañana, despegó el Hércules con 50 personas que salieron desde Tel Aviv hacia Roma, ya llegaron a Roma, ya embarcaron el vuelo de Aerolíneas Argentinas, y eso fue la primera salida, el primer rescate que hizo la Cancillería Argentina, la República Argentina, hacia ciudadanos que se encontraban acá, en lo que se denomina como personas de corto plazo, estamos hablando de o turistas o adultos que estaban por algún tipo de viaje de trabajo, o jóvenes que estaban en algún tipo de plan de estudio, a lo que la Cancillería, por lo menos en el Consulado Israelí, se define como personas sin contención alguna adentro de Israel, quiero decir, una persona que no solamente no vive en el Estado de Israel, sino que además no tiene la posibilidad de quedarse, o porque no puede pagar un hotel, o en la casa de un familiar, de un conocido, de un amigo, porque de alguna manera, si bien hay listados con solicitudes para subirse a los aviones para ser repatriados, también es cierto que hay una mesa de evaluación, una constante evaluación ante un hipotético plan de evacuación formal, que lo que hace es priorizar a las personas que se deben subir a cada uno de los aviones del que llegó, del Hércules que llegó, y de los que van a ir llegando, quiero decir, los menores de edad que están por un plan de estudios son una prioridad, las personas que tienen algún problema de salud son una prioridad, una persona que se encuentra bien de salud y que tiene la posibilidad de quedarse en la casa de un familiar, deja de ser una prioridad, no quiere decir que no vaya a viajar, pero deja de ser una prioridad en el momento de tener que armar de manera muy minuciosa cada una de las listas de las personas que van a subir. Entonces, 50 personas ya subieron, hace poco menos de media hora, el consulado argentino confirmó, me confirmó por teléfono, estábamos al aire con Mariana Contartesi, confirmó que en el día de mañana van a ser dos los vuelos que salgan desde Israel, uno va a ser el Hércules, que regresa de Roma a Tel Aviv para levantar a 70 personas, y otro va a ser el vuelo del 737, el famoso 737, que ya despegó, que está en vuelo hacia Israel y que va a despegar mañana. El 737 no se confirmó la hora en la que va a despegar, pero sí se confirmó que en total van a viajar 187 personas. 70 personas lo harán en el Hércules y 117 lo van a hacer en el Boeing 737. Lo que sí me pedían en el consulado, que tengamos en cuenta y que lo digamos y que lo recalquemos más que nada para poder llegar con información exacta y clara a la gente, es que todavía no están informadas las personas que van a viajar. Están los listados prearmados, todavía los que van a subir, los que tienen la posibilidad de subir mañana a cualquiera de los dos vuelos, no lo saben. Y esto responde, Maxi, a una situación especial, y es que el consulado y la embajada de Argentina en Israel no quieren por ningún medio que una persona se entere hoy y que vaya a esperar al aeropuerto ahora. Lo que se está tratando de evitar es que la gente esté esperando en el aeropuerto para no generar el boroto del aeropuerto y por hipotético peligro que pueda tener el aeropuerto en tanto en cuanto ataques que puedan seguir lloviendo misiles desde la franja de Gaza hacia Tel Aviv. Entonces, la gente que va a viajar puede ser que se entere incluso hasta tres o cuatro horas antes que tiene que presentarse en el aeropuerto a determinada hora. Ahí recién se van a enterar. Y esto es también para bajar un poco la ansiedad de la gente que está acá queriendo subirse y para bajar la ansiedad de la gente que está en Buenos Aires o en cualquier provincia de la Argentina esperando que algún familiar suyo le comunique que logró subirse o que va a lograr subirse al avión. Completísimo, Gabriel. El informe es muy, muy claro. Simplemente, brevemente, ¿hay argentinos que están secuestrados en la franja de Gaza? Hoy hubo una campaña. ¿Podés confirmar cuántos son esos argentinos? ¿Se está pidiendo en esa campaña la liberación? No, no te puedo confirmar exactamente cuántos son. Porque, y lo decíamos también a lo largo de la continuidad informativa de A24, Maxi, lo que está pasando es que no hay un número exacto. El Estado de Israel no puede, en este momento, confirmar un número exacto de secuestrados, de personas que estén privadas de su libertad en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque hay personas que están consideradas desaparecidas y que conforme van pasando las horas y conforme van pasando los días, van apareciendo. O vivas, sanas, o heridas, o muertas, pero van apareciendo. Y tal vez estamos hablando de personas que se consideraban desaparecidas y que todos ya las daban por secuestradas en Gaza. Entonces, el número va variando y es inexacto. Por lo cual, también desde ese lado, el consulado argentino pide bajar la ansiedad hacia la población que, por supuesto, quiere saber dónde están sus familiares o amigos, pero que no puede determinar, porque tampoco depende del consulado, está dependiendo de listas que tiene que proporcionar el Estado de Israel. Gabriel, gracias. Muy amable. Y de nuevo, el agradecimiento, que casi a las 2 de la mañana estés ahí informando para toda la Argentina de lo que está sucediendo ahí en Israel. Gracias, un abrazo, Gabriel. Gracias, Max, un abrazo hasta mañana. Ahí está, Gabriel Astrosky. Bueno, está hablando el Ministro de Economía. Atención, que hoy estuvo con el tema de los operativos en la Citi, las juegas financieras. A ver qué dice el Ministro de Economía. Saber si van a tener o no su programa de medicamentos gratuitos o si el Estado va a poner recursos a la hora de compensar frente a la inflación. Ese es el camino que proponemos frente a aquellos que dicen que los jubilados son un número. Decirle que se juega el futuro de la universidad, de cada uno de sus gurises, si tienen que pagar para ir a la universidad o si como hasta ahora van a la universidad pública gratuita y de calidad, que es orgullo de Argentina frente a América Latina. Frente a aquellos que quieren arancelar, que les quieren dar vouchers a nuestros hijos, digámosles que en la bandera celeste y blanca que van a encontrar el domingo en la urna está la defensa de la universidad pública gratuita, de calidad e inclusiva para nuestros hijos. Digámosle a cada mamá y a cada mujer entrerriana que el domingo se discuten dos modelos de sociedad. Estamos los que queremos construir un país seguro, que queremos invertir en prevención en la lucha contra el delito, que queremos invertir en prevención por las adicciones de nuestros pibes, que queremos pelear contra el narcotráfico persiguiendo el dinero del narcotráfico, que es la verdadera batalla. Y están aquellos que les plantean la libre circulación de armas como solución a la hora de resolver el problema de la inseguridad. Quiero que le digamos a cada mamá de Entre Ríos que queremos que nuestros hijos a la escuela, a la universidad o a trabajar vayan con una notebook en la mochila porque seguimos adelante con el programa Conectar y no que vayan con un revólver porque promovemos el sálvese quien pueda. Quiero pedirle a cada mamá, a cada mujer de Entre Ríos que cuando vaya el domingo a votar piense en las mujeres. En la Argentina hoy tenemos una discriminación que viola el principio de igual remuneración por igual tarea. Las mujeres cobran un 23% menos por el mismo trabajo que los hombres y hace falta que tengamos firmeza para resolverlo. Vayan y díganle a cada mamá y a cada mujer de Entre Ríos. El candidato del oficialismo Sergio Massa más en su rol de candidato que de ministro de Economía haciendo ahí en Entre Ríos un acto junto al gobernador Bordet. Tengo entendido que hay una elección ahí brava para el oficialismo y también para Juntos por el Cambio que tenía Rogelio Frigerio supuestamente atada la posibilidad de ganar la gobernación y ha crecido mucho el candidato de Milley también ahí. Echever, el hermano del ex ministro de Agricultura de Macri y eso atenta contra las posibilidades del propio Frigerio y empareja la elección. ¿No da alguna chance también al candidato del oficialismo? Sí, como en la provincia de Buenos Aires no hay balotage, al igual que pasa, insisto, en la provincia de Buenos Aires con lo cual quien salga primero es el nuevo gobernador. Bueno, y ahí un pasa que ha estado en las últimas horas con todo el tema este de los operativos, del dólar, de las cuevas financieras y demás. Obviamente, los argentinos ya conocen, digamos, que cuando los gobiernos empiezan a hablar de que el dólar, los especuladores, los vivos y todo eso, bueno, en general, y el Banco Central está vendiendo 100 millones de dólares por día, que es mucho más que todo lo que mueven las cuevas financieras y demás. Dicen, bueno, acá hay un problema de fondo. Pero, en el día de hoy, el tema este de las cuevas, el London que ahí está chequeando la información, pero jugámelo rápido porque hubo ahí información que salió del Ministerio de Economía con nombre y apellido de una financiera que mueve mucho en la city y demás con operativos y show. Bueno, eso permitió mínimamente que no se operara mucho el dólar blue y eso, de alguna manera, generó hoy, por lo menos antes del feriado largo, un día mínimo en el cual dejó de escalar el dólar blue. Claro, hoy fue prácticamente para el mercado paralelo, fue un feriado cambiario. Sí. Esto tiene que ver con el desmantelamiento, según el gobierno, de la principal cueva, la más grande, a cargo, digamos, el nombre de fantasía. financiera, sí. El nombre de fantasía, Nimbus, a cargo de este alien que se llama... Que le dicen el croata, o el croata. Distribuyeron todo ese informe. Hoy estaba haciendo un stream al mediodía con Maslatón y le pregunté si lo conocía y me dice, sí, claro, que era ahí en la city conocido, obviamente, pero bueno, hicieron ahí todo el show y eso, para decir, bueno, no operen mucho el dólar blue y de esa manera no le pongan mucho precio al dólar blue. Pero no solamente el allanamiento en sí, la denuncia penal, digamos, van a ir contra este hombre, el croata. Sí. Si no, digamos, dejaron trascender que hay otras seis financieras más que están bajo la lupa del gobierno, que las seis son las principales mayoristas del dólar para el león. Entonces, cuando yo quise chequear en la city a ver cuánto está el blue, si hay gente que compra, vende, me dijeron, mira, nadie está operando porque las seis principales abastecedoras de dólares en el mercado están cerradas, no están operando. Entonces, alguna que quiere comprar o vender lo tiene que hacer con fondo, con algún dólar que le haya quedado y nadie quiere, justamente, en un mercado así, totalmente desequilibrado, quiere estar operando. Sí, acá la preocupación principal, además de que más allá y ahora están más alineados del dólar blue con el contado con liquidación, la preocupación principal es el contado con liquidación, 960 pesos, subiendo todos los días y el dólar MEP subiendo 25% desde que comenzó octubre, en menos de dos semanas, es decir, 25% de suba es lo que paga un plazo fijo en dos meses, o más de lo que paga un plazo fijo en dos meses. Y lo que ha pasado en el día de hoy con ese dólar MEP, que es la dolarización directa en home banking o directamente en una fintech a través de transferir la guita a una billetera virtual, una fintech, es un botón, ese dólar que también viene subiendo 25% en dos meses y el principal dólar donde está vendiendo está poniendo oferta al Banco Central a razón de 70, 80, 100 millones de dólares por día. Ojo que ahí la preocupación es que se mueven los depuestos en pesos. Hoy el último dato de depuestos en pesos que tenemos cayeron ya nominalmente 3% cuando tenemos una tasa de interés del 10% mensual, con lo cual hay una caída fuerte de los depuestos en pesos que se están yendo al dólar. Bueno, por eso están deshaciendo los depósitos en pesos y eso obviamente hace sanar todas las alarmas. Con eso tiene que ver la suba a la tasa de interés del Banco Central, la nominal estaba a 118%, subió 15 puntos a 133%, una muy fuerte presión de los bancos. ¿Eso cuándo da la efectiva anual? No sé, tengo la efectiva mensual del 11. 2,59. ¿Cuánto? 2,59. Ahí está, esa es la efectiva anual. Estaba en 209 y se fue a 260 la efectiva anual. ¿Los bancos querían la tasa? Si uno dice, mirando para adelante, bueno, esa es la inflación que está viendo el Banco Central próximos 12 meses. Me imagino, no sé si hace las cuentas del directorio cuando decidió subir la tasa de interés que a su vez genera que emitas mucho más todos los meses, es decir, que haya más peso en la economía para pagar los intereses de la LELIC y que se agrande la cantidad de peso de interés de plazo fico. Hasta último momento, Max, hubo un fuerte debate en el directorio del Banco Central porque había una presión muy grande de los bancos para que la suba de la tasa fuera mayor, que en vez de ser 133 nominal, se vaya al 150% para dar una clara digamos que hay un gran temor a que la salida de depósitos sea creciente en la semana previa a las elecciones o más aún si hay un balotage pero bueno, finalmente el directorio bajó y fue por una suba de la tasa pero menor a la que pretendían los financieros. Lo sabe jugar a Fabián Medina y a Tenedes Borenstein y ya vamos a hablar con Agustín Romo porque hablando del ministro de Economía y Alberto Fernández y demás, bueno, hay otra pulseada digamos con Milley que lo han apuntado con este tema de la denuncia penal por sus declaraciones respecto al peso y lo que venimos contando. Andrés Borenstein, Fabián Medina, bueno, estamos en plena corrida, evidentemente hay una corrida cambiaria más allá de los arbolitos de la city, la financiera, el chino que andaba con 700 mil dólares todo fajado, el problema de fondo es lo que hemos visto muchas veces. Sí, mira, claramente hay una bajísima demanda por pesos, a mí particularmente no me preocupa si caen los plazos fijos porque recordá que estamos en CEPO con lo cual los depósitos no desaparecen, o sea, si yo hago MEP, o sea, compro dólares, hay uno que vende. Pero lo que está vendiendo es el Banco Central. Pero bueno, los depósitos en pesos no desaparecen, no me preocupa si la tasa hoy es positiva o negativa, recordá que el mundo se termina el día de diciembre, o sea, en un año, el mundo se termina el día de diciembre, incluso Massa te está diciendo el mundo se termina el día de diciembre porque el año que viene va a tener superávit fiscal, este año regaló plata como si fuera de él, el año que viene, entonces el mundo se termina el día de diciembre, lo que tiene que hacer el Banco Central, lo que está pensando el Banco Central es a ver si subiendo la tasa convenzo a alguien de que no se vaya al dólar, vos cambiás el precio relativo del peso por el dólar. ¿Va a alcanzar? Obviamente no lo sé porque lo hizo el último día hábil, mi impresión es que no, o sea, si vos le das pesos a alguien y decís sí, me voy a poner un plazo fijo, lo dudo, pero es lo que tiene que hacer, capaz que si yo estaba en ese lugar hubiese subido la tasa también porque no le quedan muchas cosas, o sea, lo ideal sería en estas cosas vos perdíos, el argentino, ya no los grandes jugadores, el argentino de la clase media perdió la credibilidad, entonces normalmente un gobierno que tiene seis meses por delante, un año por delante dice bueno, ¿qué puedo hacer para generar un poco de credibilidad? Ahora hay que llegar, hay que tratar de entregar, de llegar al primero al 22 y sin más a pasar al balotage tiene que generar que no se desmadre todo antes del 19 de noviembre, me parece que ese es el juego que estamos viendo ahora y después lo de las cuevas es insólito, es decir, justo se acordaron que había cuevas cuando subió el dólar, o sea, hay cuevas de tiempos inmemoriales pero en estos cuatro años, los cuatro años de Alberto son enteros de cepo, el único día que fueron los... Lo que vemos siempre, además la FIP supuestamente tiene que controlar, no por el tema de si compra o vende dólares, por el tema fiscal, es un delito, tiene que controlar 365 días al año el tema fiscal, es un delito que solamente persigue en tres días al año, es un gobierno de cualquier signo tiene que controlar el tema fiscal, no más allá de la compra de ahorita. Pero en el tema de la cueva buscan buscar un culpable en realidad, buscan buscar algún enemigo con el cual ellos instalar que en realidad el dólar no sube porque ellos emitieron y financiaron déficit con emisión monetaria de la nada, sino que sube porque los cueveros son malos y por los malditos especuladores como siempre buscan buscar un enemigo. Mi información probablemente mala es que el central hoy perdió como 500 palos, ¿puede ser? ¿O no? No, no. Dice 500, yo lo leo acá. Era semanal. No, no, es últimos cinco días, últimos cinco días hábiles, es una enormidad. Hoy pierde 547 millones de dólares. hoy vendió en el mercado único de cambios 130 millones y en la semana... Entonces tiene que buscar un enemigo, ¿viste? No, no, nos falta saber a los 130 cuánto vendió para bancar el MEP y el contado, pero no creo que hayan sido 500. No, no, perdón, hoy vendió 130, ¿a dónde? En el MUL. En el oficial, bueno, vendió otros 70 en el... en la brecha, en el MEP, porque no está vendiendo en el contado con liquidación porque ahí están entrando algunas exportaciones, se están liquidando por ahí. No, no, sí está vendiendo una cantidad de dólares muy importante, 200 millones de dólares por día. ¿Te ingresaron 1.050 millones también por el tema del 5G de la licitación? ¿Eso ingresó ya? Si no ingresó hoy, no es el martes. No, la semana que viene. Incluso... La licitación se hace después de las elecciones. El lunes... Tenés la liquidación. Ahora, Fabián, ¿cómo ves esta dinámica de lo que estamos contando? Un poco es una dinámica de cortísimo plazo, son estas dos semanas. A ver, lo que es en cuanto a la emisión, se está cumpliendo todo con financiamiento de licitaciones. El mes pasado necesitabas 300.000 millones y de licitaciones obtuviste 1.300 millones. 1.300.000 millones de pesos contra 300.000. O sea, conseguiste 1.000.000 de miles de pesos más de lo que necesitabas. O sea, la emisión baja. Si bien te sube la cantidad de intereses... Vos decís, con deuda en pesos están financiando parte de... De lo que se está... De los anuncios... Pero el central emite entre licitaciones, el central compra dólares entre las licitaciones, compra bonos durante las licitaciones, o sea, el mercado le descarga los bonos al central durante las licitaciones y llega líquido a las licitaciones. O sea, para contar, si contás las licitaciones solo, no estás contando la columna a otros. A lo que estamos hablando, estamos hablando distinto, porque no se está emitiendo la cantidad que se dice que se emite. Si vos tenés un millón de miles de pesos por dos licitaciones, estás hablando de otro nivel de emisión. No estás hablando de la realidad. En cuanto a lo que viene, y lo que viene, tenés que terminar este agujo financiero. Vos decís, a ver si se entiende, vos decís que el plan platita, o como quieran llamarlo, los anuncios y demás, se están financiando con emisión de deuda en pesos, de pesos que están en el sistema. Lo que te dice Borenstein es, como los que tienen deuda en pesos, dicen acá, se viene a partir de diciembre, no me van a pagar la deuda en pesos, lo que fuera, venden los bonos, para que no se destruya la deuda en pesos y no se pueda renovar, lo que hace el que compra bonos es el Banco Central. ¿Y cómo compra bonos el Banco Central? Emitiendo pesos. O con los mismos pesos de la licitación. No, no, el Banco Central, el que licita es el Tesoro, digamos. Sí, pero también te decidas y vueltas del Tesoro que devuelve préstamos al Central y anda yendo y viniendo lo mismo que economía con el Tesoro. Lo que dice... No tenés que netearlo, la realidad marca que hay que netearlo. Para mirar los números, la base monetaria en el último año creció 60 y pico por ciento, la inflación es de más del doble. ¿Qué es lo que te dice? Hay una parte que es emisión pura, otra parte es que los argentinos empezamos a repudiar, si los argentinos hubiésemos aumentado la demanda de dinero en línea con la oferta, no tendríamos inflación. Lo que pasa es que los argentinos dejamos de querer pesos, el peso te quema. No es que hubo una mega expansión monetaria, lo que decís, por lo menos directa o de financiación al Tesoro, porque ha corrido siempre por debajo de la inflación, está cayendo en términos reales, lo que pasa es que los argentinos están yendo con esos pesos a sacárselo de encima, rápidamente aumenta la velocidad de circulación o a comprar bienes o a comprar dólares. Exactamente. El problema que tenés hoy con la inflación se te genera desde las leyes que están vigentes de la convertibilidad, que te generan los subsidios económicos en la parte de energía y en transporte. Vos tenés las leyes que son del año 92 y te hablan de valor internacional del fluido, 1 a 1 contra valor oficial 3,50 a 1. Si vos tenés un costo, a decirlo fácil para que se entienda, de 2.700 pesos el millón de BTU, por decir un número, y vos tenés que lo podés vender a 2.300 en pesos, los 400 pesos de diferencia los tenés que pagar del subsidio y eso es porque dice valor internacional del fluido. Si vos lo pasás a pesos, valor de costo de producción, más ganancias, ese 2.700 se te cae abajo del precio de venta. La empresa pasa a ser rentable e inclusive vendible al exterior y no por chirolas, sino porque es rentable. Dejá de tener subsidios y te bajan los subsidios 1.3, 1.4 del PBI. ¿Y por qué no lo hizo este gobierno? Lo vengo diciendo hace años con el tema porque está justo en los artículos de la ley. 24.065, 24.072 y te afecta combustibles y lubricantes con hidrocarburos exactamente igual. ¿Cómo sigue esta historia, Andrés? Mirá, quedan cuatro jornadas antes del 22. Cuando tengamos el resultado de las elecciones, ahí veremos. yo creo que, por ejemplo, si Patricia entrara al balotage, eso podría generar cierta credibilidad. Lo que pasa es que en ese caso... Claro, cuatro jornadas, vengo descolocado con los tiempos. Claro, estamos hablando de el feriado. La mejor noticia para el gobierno es que es feriado de Arnes y Lunes, pero espectacular. Estaban viendo, dicen que el AMEN decía, che, pero no quieres meter Feneriado todas las semanas. Le salió espectacular. O sea, quedan cuatro días hábiles. Tiene que aguantar estos cuatro días. Mirá vos, no sé por qué venía descolocado, decía, claro, no dan los números. Yo pensé que quedaban nueve. Metí una semana más. Quedan cuatro y lo que decía Claudio, le sacaron liquidez al Mercado Blue hoy. Entonces, el Mercado Blue, al no operar los mayoristas, los minoristas medio que no operan, entonces consiguieron casi cinco días de feriado. La verdad es que no lo planearon, le salió así de suerte. O sea, quedan cuatro días, vos decís... Los cuales tres son potencialmente complicados, porque el último día es de la veda electoral y por ahí bajás un poco la tensión también. Vos decís, la idea es llegar más o menos así como están a el 22 de octubre. Sí, igual hay una cosa, pasó lo de insaurral, el dólar llegó a mil... No, pero te estoy hablando de la economía, no te estoy hablando de la chance del oficialismo. Estoy hablando de si vamos a tener un accidente antes del 22 de octubre o lo vamos a tener después. Con CEPO no podés tener accidente, ¿qué puede pasar? ¿Que suba el dólar? Que suba la brecha, sí. Y suba el dólar. Está con 170 de brecha. Cuando vos estás frente a un cambio de régimen, lo pasó en el 2015 también, no te liquidan nada, le van a pedir a las automatrices, che, liquiden, si no me liberaste ni siquiera no tengo insumos, tengo la planta de General Motors parada, entonces hoy no vas a poder tener magia. la gente que pueda esperar va a esperar, los exportadores no van a liquidar o van a tener que seguir sumándole el dólar soja 8, le doy en vez del 25, el 30, el 40, el 50, para aguantar, porque de nuevo... Acá la pregunta grande, si se define electoralmente el escenario del 22, obviamente, esa semana siguiente... No creo en lo particular que vas derecho al 19 de noviembre. Y si vas al 19, el tema, bueno, aguantar hasta, para el gobierno, aguantar la brecha, que no se le vaya muy arriba de esto, arriba del 200%, hasta el 19 de noviembre, obviamente van a tener que hacer algo con el tipo de cambio oficial, 23, algo van a tener que hacer. Yo creí, yo hice hace tres semanas que te decían, si pasa más al balotage, va a tratar de aguantarlo entre 50 hasta el 19 de noviembre, eso era con el dólar a 700, con un 100 de brecha es manejable para los estándares argentinos. Si la brecha es 200, se le va a complicar, o sea, Massa podrá ser vivo, pícaro, como le gusta decir a él, pero no es Harry Potter, así que con 200 de brecha no sé si va a poder mantenerlo en 350, pero bueno, quizá puede, qué sé yo. A ver, estás hablando que llegabas hasta el 15 de noviembre con el valor de 350, tenerlo cuatro días más. No, estamos hablando del 23 de octubre, el 15 de noviembre falta un montón. El 15 de noviembre es la fecha de 350, Eso dice el presupuesto, ya lo leí. No, no, el presupuesto no. Lo dijo el ministro de Economía, ¿verdad? Y lo puso en el presupuesto también. Lo que quiero decir es... Si llegás hasta el 15 de noviembre, si llegás hasta el 19, es lo mismo. Claro, claro, pero también es cierto que si uno ve el dólar efectivo con todo esto que han hecho, que pueden liquidar el 25% porque contó con liquidación prácticamente para todos los sectores, hay un estudio de Empiria, de la consultora, que decía que el dólar efectivo es 460 pesos, digamos, para... De liquidación. Para lo menos para exportación, para importación y depende porque hay bienes suntuarios, software... Importación es otro tema que... Distinto... Se van a empezar a verificar los importadores que facturan y que después te hacen nota de crédito a los 20 minutos sobre el mismo nivel de facturación. Está bien. Ahora quiero volver con ustedes respecto a, bueno, cómo sigue la película y cuánto influye en ese escenario lo que están diciendo los candidatos que van a hacer a partir del 10 de diciembre. Me parece que todos ven un sinceramiento de precios, de los precios que están atrasados, el dólar oficial, las tarifas, los combustibles, algunos servicios, pero hay diferencias. Mi ley ha planteado una dolarización, ayer la explicó claramente y otros plantean un ajuste más tradicional a un plan de estabilización, pero todo con sinceramiento de precios, con la idea de primero va a subir todavía más la inflación, el 12% nos va a parecer poco en diciembre para que después pueda bajar y, bueno, hay que pasar el verano para ver después cómo se llega a la próxima cosecha. Lo voy a sumar a Agustín Romo que es el candidato a diputado por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos fuiste denunciado por intimidación pública? Me denunció el presidente, sí, junto a Javier Milei y a Ramiro Marra. ¿Con qué argumento? No sé si viste la denuncia. La ojé un poco hasta ver que había citado un tuit mío. El presidente, evidentemente, se piensa que yo con un par de tuits hago subir el dólar. La verdad que es insólito. ¿Qué pusiste en ese tuit? No, no... No, dije... A ver, antes del 13 de agosto el dólar estaba a 500 pesos. Estaba tocando mil. Dije, te quedás con pesos o estás perdiendo plata. Hice una descripción de la realidad. Algo que... No es que lo dije en ese momento, algo que vengo diciendo hace muchísimos años en las redes sociales. No es que... Si vos ves, no es que cambie... Jamás cambie el discurso. Vengo diciendo siempre lo mismo. Pero bueno, ahora el presidente salió, se mandó solo, según el gobierno, ya le dijeron que el presidente se mandó solo. Incluso leí notas probablemente operadas diciendo que había malestar en el ambiente del ministro de Economía por lo que se mandó a ser solo el presidente. Así que... La verdad que... A mí me da... Te diría vergüenza, pero como argentino, que el presidente en un contexto de casi 150% de inflación, casi uno de cada dos argentinos pobres, se esté preocupando de lo que yo puedo llegar a escribir en Twitter y llegue al punto de hacerme una denuncia a mí. Yo me levanté con una denuncia del presidente de la nación. Es una cosa que no creo que te pase todos los días. La verdad que es insólito. Javier. Sí, hoy se presentaron los abogados, por lo menos de Javier Milay. No sé si Francisco Neto y Diego Españolo también te representan a vos. Sí, seguramente me representan a mí también. No sé quién será el abogado de Ramiro todavía. No hablo con él. Se presentaron ante el juzgado de Servini, María Romila Servini, en Comodropi, para pedir que la jueza federal dé por terminado, que no, por inexistencia de delito la denuncia que hizo Alberto Fernández. Pero además ya aprovecharon la volteada ya que fueron a Comodropi y fueron a otros dos juzgados. Boneto y Españolo. Boneto es el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Fueron al juzgado de Ercolini donde hay una denuncia de Valeria Carreras, una abogada por delitos financieros, también contra Milay. También pidieron que la tiren para abajo. Y también fueron hasta el juzgado que subroga María Eugenia Capuchetti, también en Comodropi, por la denuncia que hizo Bullrich, denuncia penal por los dichos de Milay sobre que Bullrich había sido montonera, pone bombas y que había puesto bombas en un jardín de infantes. Tratando de activar toda la parafernalia legal para que le cierren causas que en algún caso todavía no se decían si se abren o no y en otros casos que ya se abrieron con vistas a despejar el panorama judicial. A ver, me parece que no sé, yo veo ahí hay una especie de judicialización de la campaña electoral. A último momento. A último momento. No sé, me parece cuestiones, a ver, Milay quiere dolarizar. Le voy a dar un dato adicional de eso. Querían una explicación clara. Milay, es cierto que va para un lado o va para el otro con ese tema competencia de moneda. Ayer lo dijo, fue la conferencia de prensa clarísima. Y planteó, y es más, tengo entendido que el equipo económico que está detrás le está explicando ya a los bancos y a sectores importantes, empresarios, cómo es el plan. Y ha dicho que quiere dolarizar que en cuatro meses rescata las Lelix, que vamos a explicar después cómo se rescatan, no hoy, pero lo vamos a explicar, ya se está explicando eso, y que en nueve meses completa el proceso de dolarización. Dijo que tiene que ser nueve meses por el tema del cambio y lo que sea, pero lo que está diciendo es algo que se hace desde el primer día. El día 11 va una ley ómnibus que contiene la eliminación del Banco Central y todo el proceso que contó, o que contó ayer, ¿lo explicó? No sé si lo viste vos, Andrés. No. Bueno, clarísimo, lo dijo, para mí es una cosa bien, bien clara, no, 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 el corte no, porque es una cosa, estuvo una hora y media hablando, haciendo el diagnóstico y respecto a lo que va a hacer. Es decir, blanqueó lo que quiere hacer, está bien, es el candidato presidencial. Eso en esta economía va a generar un proceso de dolarización todavía mayor, pero bueno, es parte del juego. Eso me parece judicializable, eso. ¿Qué quieren? ¿Que cambie el programa que tiene Milley, que diga que no, que va a hacer otra cosa? Te voy a decir algo que ya vengo diciendo desde el martes, inclusive. Que tanto Milley, como Marra, como él, digan lo que digan, el código electoral los deja que hablen. Tienen inmunidad para hacer las declaraciones que quieran por el código electoral. Son candidatos. No podés ir contra lo que dicen. ¿Sí? Podés decir que son algunos más irresponsables que otros, lo podés decir. Porque no es lo mismo que lo diga yo que soy asesor de empresas, a que lo diga en público o que lo diga en privado, como él tampoco es, deja de ser asesor, pero es candidato a presidente. Eso no tema. Pero más allá de eso, ellos pueden decir lo que quieran porque el código electoral los permite. Cuando vos sos candidato, el código electoral dice que vos tenés inmunidad para declarar. No lo podés mandar presos por lo que dicen. A ver, pero nadie lo... Aparte, me parece ridículo que estamos discutiendo. Pero lo vengo diciendo hasta más. Hay algo que me llama la atención y que nadie dice y es que en el primer debate presidencial, con muchísimo rating y todo el mundo viéndolo, Sergio Massa acusó falsamente a Javier Milei de que para la implementación del programa económico del candidato más votado era necesario un plan Bónex. O sea, mintió. ¿Y qué pasó toda la siguiente semana? El dólar subió 100 pesos. Y cuando llegó el segundo debate presidencial, Patricia Bullrich, falsa e irresponsablemente, igual que Sergio Massa en el primero, también acusó al candidato más votado de que para implementar su plan económico se necesitaba un plan Bónex. ¿Qué pasó? El dólar subió 100 pesos a los otros dos días. Entonces, ¿nadie les dice irresponsables a ellos dos? Esas son declaraciones que hicieron gente del equipo económico. De ustedes. Ellos lo dijeron. Con Roque Fernández y Carlos Rodríguez, el primero de junio lo levantaron todos los medios. Incautar de depósito de segundo nivel. Antes del debate presidencial, antes del debate presidencial, Emilio Campo, mi ley presentó a Emilio Campo y dijo que el plan de la elección es el de Emilio Campo. Y ahí no hay un cambio. Vamos a... Está bien, lo que el tema es que la dolarización y la libre competencia... Yo creo que en su momento, para sacarlo de la campaña electoral, en su momento, cuando se conozca, obviamente que son las sorpresas de las políticas económicas, va a haber muchas sorpresas con el plan económico de mi ley. ¿Igual? La implementación. Ahora, lo que está claro, lo que ayer reveló mi ley, es que quiere una dolarización. Pero hay datos que con una ley normal no lo puedes hacer. No, no, pero... Y que quiere hacer algo con las Lelix. Y que todos los que tengan peso, va a haber un problema, digamos, con los que tengan peso. Pero bueno, todo eso se está explicando hoy a distintos ámbitos empresarios, a los bancos y demás, que están tratando de sacarse encima, a partir del lunes que viene, las Lelix. Si quieren sacarse la Lelix y prestarle a la gente, en todo caso, los pesos, porque no quieren tener las Lelix, ya más en el activo. Entonces, hay una dinámica. Vos, Andrés, sabés de lo que estamos hablando. Por supuesto. El problema es que ¿quién quiere pesos? O sea, las empresas, a ver, endeudarse puede ser una muy buena alternativa. Cualquiera va a querer tomar los pesos, los pesitos, porque los pesitos se van a licuar de lo lindo y con esos pesitos van a querer correr o al MEPO o a cualquier lado. Hay que deber los pesos, pero esos pesos inmediatamente... Hay que deber los pesos, no hay que tener los pesos. Pero claro, vos pedís prestado, te liquidan al banco los pesos e inmediatamente esos pesos te queman en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, en donde los tengas salís a buscar bienes o dólares. Entonces, ese problema no es tan fácil de resolver, lo pueden explicar. El CEPO es lo que te permite hoy detener ese proceso de espiralización, hoy. Sí, y el otro tema es que la dolarización a mí personalmente no me gusta, pero es una cuestión de opiniones y está perfecto que a alguien le guste. Tengo amigos que trabajan en eso y está fenomenal, pero la dolarización no funciona con déficit fiscal. Claro. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, digamos, si en ese sentido creo que tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza te dicen, bueno, nosotros tenemos que eliminar el déficit fiscal, el asunto que uno se pregunta es la gobernabilidad, la experiencia, la falta de equipo. ¿Cómo se hace emisión cero desde el primer día de gobierno? ¿Cómo se hace? Masa te deja una herencia fiera, ¿no? O sea, lo primero que tenés que hacer es ir al Congreso a decir, muchachos, esto del impuesto a las ganancias, de que el 99% los trabajadores no pagan el impuesto a las ganancias o el salario no es ganancia y todas esas harás hay que hacer control Z y tirarlo para atrás, hay que pagar ese costo político. O bajar más todavía los gastos. Estamos en un país en donde todo el mundo con razón o no dice, che, este gasto es mío, a mí no me toqué, yo soy jubilado, yo tengo un plan social, yo estoy en el Conicel, yo estoy en la Universidad Pública, yo estoy en el Inca. Todos decimos, hay que bajar el Estado, pero lo mío no, con lo mío no se jode. Entonces es muy difícil hacer eso. Igual en ningún momento nosotros planteamos ir ni contra la salud pública ni contra la educación pública. Tampoco con los planes sociales. No estoy, el tema es que es la dificultad, no estoy planteando. Digo, porque recién lo escuchaba Massa, recién que estaba hablando y obviamente todo mentir. Lo aclaraba por eso, porque antes estaba el Ministro de Economía. Creo que el sector público se tiene que achicar, lo que quiero decir es la dificultad, porque de nuevo, vos vas a ver, hace un scan de todos los programas de televisión, la gente te dice, sí, la verdad que el Estado creció mucho, duplicamos en términos de PBI, triplicamos en 20 años en términos reales el Estado. Cuando vas a buscar, che, ¿qué es lo que podemos sacar? Bueno, una son los subsidios, que ahí también es difícil, porque cuando suban los subsidios va a haber un sector que te diga, che, yo me acostumbré a pagar... Hay por delante aumento de tarifas públicas muy importante. El tema del Estado, los datos, los números completos del Estado, si hacemos la película, tenías 3,95 en 2015, tenías 405 mil en el 2019 y estás en los 405 mil. No hay modificación de la planta del Estado. Sí, yo insisto en una cosa, mi ley está diciendo, pero bueno, quiero ir un poquito a la política, que hoy el principal problema, y no se equivoca en términos de expansión monetaria, son las LELICs. Eso te genera una emisión de un punto del PBI mensual, 2 billones de pesos. Si tenés tasa positiva, te genera, porque vos tenés que pensar... No, la vas licuando, la podés ir licuando de a poquito. Es la famosa desagradable aritmética monetaria en donde vos necesitas una inflación mayor para ir licuándola. Pero si vos querés hacer un programa de shock a partir del 10 de diciembre, tenés que resolver el tema de las LELICs, dejar de emitir con el tema de las LELICs. Acordate, Maxi... Tengo entendido, por lo que vi a parte ayer de mi ley y por lo que están explicando sus economistas, que eso va a buscar resolverlo drásticamente. Drásticamente. Y eso implica un shock. Es decir, dejar de emitir desde el primer día tanto para financiar el tesoro como para pagar las LELICs. Entonces, ojo, que hay todo un tema que está dando vuelta respecto a eso, que es la principal fuente de emisión. Va a ser un bono a bancos, compañeros de seguros y los que tienen las LELICs. Yo les... Así como lo criticamos a mi ley... Por irresponsable, yo creo que decir esto es igualmente irresponsable porque detrás de las LELICs no hay clientes y trata, no hay plazo fijo sin LELICs. O sea, si vos vas a decir, estás diciendo eso, es complicado. Yo, por ejemplo, creo... No, no lo estoy diciendo yo. No. Lo dijo ayer mi ley que quiere resolver en cuatro meses el tema de las LELICs. Yo creo que si vos bajás... Drásticamente, que es la primera medida del gobierno junto con el plan integral. Maxi, te doy una. Si vos bajás el gasto público, es decir, dejás de necesitar emisión para financiar el gasto público y como vos vas a hacer, vos lo dijiste, un sinceramiento cambiario, no importa de cuánto, pero que no va a ser un puchito, va a ser fuerte, la demanda de dinero crece porque la demanda de dinero es función de las transacciones. Entonces, yo, por ejemplo, me parece que mi ley está obsesionado con el tema de las LELICs. En parte entiendo porque está obsesionado porque el tipo quiere dolarizar muy rápido. Yo, por ejemplo, creo que el tema de las LELICs es un tema importante que hay que ocuparse, que no se puede soslayar, pero no me parece el mayor problema que tiene la Argentina en estos días. Me parece que por eso hay una diferencia muy grande entre Juntos por el Cambio y mi ley. Me parece que mi ley está claro cuál es el mensaje que quiere enviar, pero me quiero meter en el tema económico que se van a respetar todos los contratos en dólares. No en pesos. O sea que... Eso me parece que es un punto importante. Pese a que mi ley ha dicho en declaraciones, no lo dijo ayer, sino que lo ha dicho en declaraciones... Pero ayer dijo que iba a ahorrar todas las deudas. Bueno, por eso. Lo dijo claramente. Bueno, pero eso, tomémoslo en cuenta. Él ha dicho que va a pagar la deuda en dólares y la deuda en pesos. Sí, sí, incluso le preguntaron, pero si vos decís que vas a pagar una deuda, esa deuda vale más. Yo estoy diciendo que la voy a honrar. Lo repitió en una pregunta. La deuda en dólares. Pero él dice también que va a pagar la deuda en pesos, que va a respetar tanto la deuda en dólares como la deuda en pesos. Es para evitar lo que hizo Hernán en agosto del 2019. Me parece que hay un tema me parece que hay por delante un tema con las Lelix y con la deuda en pesos que emite el tesoro. Y que mi ley va a ser en el plan de gobierno muy claro respecto a respetar a rajatabla el tema de la deuda en dólares. Porque lo que quiere es dolarizar la economía. A ver si se entiende. El problema que tiene. Quiere que efectivamente... Pero Argentina necesita una moneda fuerte. Vos necesitás volver a tener previsibilidad en la Argentina. Y la única manera de tener previsibilidad acá es con monedas fuertes para que vuelva el crédito. Si no, ¿cómo haces? Voy a... Ahora cerramos con el tema económico. Agustín Romo, vos venís de todo un armado donde han pasado de estar atrás como oposición, atrás de Juntos por el Cambio a estar en el primer lugar. Y expectantes. Donde tengo entendido que ya cuando se presentan los equipos todos los empresarios quieren verlo porque dicen estamos trabajando para el próximo presidente. y esta vez no se ríen los interlocutores sino que creen efectivamente que es el próximo presidente. ¿Cómo ves? ¿Con quién creen que van a armar políticamente? Vos vas a estar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires donde reina el peronismo también Juntos por el Cambio que tengo entendido que están equilibrados. A ver, todos los que se quieran sumar a la transformación real de la Argentina son todos bienvenidos. No necesariamente tienen que ingresar a la libertad avanza pero sí pueden apoyar los cambios que crean razonables. Juntos por el Cambio ha hablado muchísimas veces incluso el mismo Mauricio Macri dijo hace poco que espera que si Javier Millet es el próximo presidente que su fuerza política apoye las medidas de Javier Millet. Lo dijo él abiertamente incluso se enojaron mucho de los dirigentes de Juntos por el Cambio con quien yo considero que es el líder de Juntos por el Cambio por haber dicho eso pero está bien lo que dijo así que no creo que haya algún tipo de problema con eso. Lo que sí creo es que para liderar esa transformación vos necesitas una persona que no tenga un pasado que no tenga un archivo que no tenga una carpeta porque lo que se viene en Argentina es un cambio de 180 grados y para eso se necesita muchísima decisión y se necesita estar muy limpio y no se necesita tener todos los compromisos políticos que tiene tomados juntos por el cambio con la gran cantidad de dirigentes que tiene. Entonces yo creo que Javier Millet es la persona indicada para liderar el cambio que se viene en la Argentina. ¿Pero vos no crees Agustín que se le requeriría también cierto conocimiento del Estado? A ver la experiencia de Mauricio Macri que pasó de la jefatura de gobierno de la ciudad al Estado Nacional y de muchos de sus funcionarios es que no conocían la botonera no te digo para grandes cosas ni para pedir el café entonces esa adaptación porque vos vas a empezar a manejar el Estado vos vas a empezar a hacer lo que haya que hacer o lo que ustedes quieran hacer pero desde el Estado no ni desde las redes sociales Macri dice que ahora la segunda vez ya conocen el Estado pero te tardaste cuatro años y te llevaste a puta la gente ¿cómo van a ser? Mirá en ese caso digamos todas las personas que supuestamente saben cómo manejar el Estado la vienen chocando sistemáticamente entonces no sé qué tanto saben de cómo manejar el Estado si hay una persona que está en el Estado hace mucho tiempo es Sergio Massa el dólar está a mil pesos el peronismo que supuestamente conoce tanto el Estado sumió con el dólar a 60 pesos y ahora está a mil entonces ese argumento ya no va más en la Argentina hay que hacer algo distinto es imposible esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre esa frase de campaña es importante no me digas el eslogan porque no es el eslogan no pero es fuerte esa es fuerte la verdad que esa pegó fuerte pero no es el eslogan es algo es un hecho no es un eslogan muy efectivo pero para hacer transformaciones desde el Estado aunque sea para transformar el Estado tenés que saber cómo se maneja el Estado y necesitas 6.400 funcionarios no te estoy diciendo que te quedes con todo el Estado ni con toda la gente del Estado ni con masa y compañía no te estoy diciendo Maxi hablaba recién en el Ministerio de Economía Maxi hablaba recién justamente y escuchó y decía que Javier Milex puso todo su plan económico y tiene profesionales importantísimos que se van a estar encargando de manejar el poder ejecutivo nacional yo le digo ahora ya se los anticipo no sé si es una primicia o si a alguien le importa yo no voy a ir al ejecutivo nacional ¿no es cierto? a ver yo me voy a quedar a la legislatura bonaerense tengo ganas de estar desde ahí ese va a ser mi lugar y puntualmente en la libertad avanza mi área si Píparo llega a la provincia de Buenos Aires no para nada para nada creo que sería una excelente gobernadora ¿sabes por qué estoy denunciado por el presidente? porque soy el director de comunicación digital del espacio entonces yo calculo que el presidente se piensa que yo mandé a coordinar una corrida cambiaria bueno la verdad que vuelvo a decir que me parece un delirio es el presidente a ver quiero sumar un poco lo que hoy dijo un dirigente importante el radicalismo respecto empieza a jugarse esto bueno si va Massa con Milley Albalotaj aquí en Bota el espacio queda afuera si va Bullrich con Milley Albalotaj aquí en Bota el espacio hay que ver si hay Albalotaj claro bueno pero por eso en la hipótesis de que hubiera Albalotaj nosotros dijimos si llega a ser Bullrich Milley Albalotaj ¿por qué se achican las posibilidades de Bullrich? porque el peronismo va a militar a Milley pero de una manera y lo saben en el espacio la libertad avanza van a estar todos militando pero ya no existe que el de arriba diga voten todos como Perón en el 58 mandó a votar a Frondiz pero militar significa militar es otra cosa ya no pasa militar significa que cuando hay un balotaj queda un sector político afuera y van a estar pero pero mirá desde de hecho pasó el 2015 todos los espacios del peronismo van a estar entregando la boleta de Milley pero bueno de hecho pasó el 2015 también con una a ver si hay algo que quedó claro y al revés y al revés un sector fuerte juntos por el cambio apoyar a Milley me imagino si es más a Milley o me equivoco bueno y también pasa esto que hay un sector de juntos por el cambio que va a podría apoyarlo a masa como lo que planteó ya lo había esbozado en algún momento pero lo volvió a decir con todas las letras Emiliano Giacobitti para quien no lo sepa Emiliano Giacobitti es el cerebro detrás de evolución radical que es el el espacio del radicalismo que lidera con Martín Lustó y que dijo en un reportaje que haría él si el balotage fuera entre Milley y masa escuchémoslo portar nuestras ideas nuestras plataformas nuestros equipos desde el congreso no desde el ejecutivo hay que le toque ganar por supuesto si vos me vas a preguntar si la pregunta siguiente es ¿a quién votaría? yo sé seguro a quién no voy a votar que a Milley por las cosas que dice no lo votaría yo no puedo no consigo la política desde el punto de vista de alguien que le diga a otro asesino o que tenemos una diferencia gigantesca con respecto a las cosas que dice sobre el radicalismo sobre Alfonsín sobre la socialdemocracia sobre la educación pública sobre la gratuidad de la educación donde digo no tenemos cuestiones de fondo y obviamente a masa lo veo como responsable de un gobierno que fracasó que es un debate Maxi que se está dando en Juntos por el Cambio y no de ahora acordate lo que había planteado en su momento el flamante gobernador electo de Santa Fe Maxi Pujaro él votaría siendo radical él votaría mi ley si el ballotage fuera mi ley masa es un debate que se está dando en Juntos por el Cambio teniendo en cuenta que la mayoría de las encuestas que maneja tanto el oficialismo como en Juntos por el Cambio la dan tercera a Patricia Bullrich entonces no es un escenario impensado y hay muchas diferencias entre radicales y gente del PRO incluso dentro del PRO no es lo mismo los halcones de Bullrich que las palomas de Rodríguez Larreta respecto a qué actitud tendrían en un ballotage donde Juntos por el Cambio no esté participando y a quién le darían el voto o por quién militarían como vos comentabas recién yo me fijaría en la general los radicales a quién van a votar presidente España de presidente ojo que Giacobiti algunos dicen sin ofender es el jefe de Lustó o el socio de Lustó y de un espacio de Martín Tetás de Loredo y del propio Puyaro en Santa Fe es decir es un sector del radicalismo cada vez más importante en el tema de la renovación si no es así estamos hablando de que es el principal operador político que arma en ese espacio pero también es cierto que Milley dice que el peor presidente de la democracia ha sido Alfonsín entonces ¿qué puede esperar el acompañamiento de los radicales? Romó a ver lo que yo veo es que la mayor parte de la sociedad en las urnas el 13 de agosto se expresó en favor de un cambio y dudo que en un ballotage entre cualquiera y masa elijan la continuidad porque la mayoría quiere un cambio eso por un lado por el otro yo creo que obviamente el radicalismo línea Giacobiti que bueno evidentemente hace política y financia y banca a muchísimos candidatos por todo el país es algo que conoce todo el mundo pero no sé si se animan muchos a nombrarlo yo no sé de dónde de dónde él tiene algo que ver con la UBA Giacobiti con la universidad el nombre fuerte en la universidad de Buenos Aires como defiende él la educación pública y tenía un acuerdo muy grande con la RETA también en la ciudad de Buenos Aires entonces obviamente que los Giacobiti de la vida yo creo firmemente que en un ballotage van a apoyar a Sergio Massa porque ellos quieren este sistema los beneficia son parte de lo que nosotros llamamos la casta sin embargo yo creo que el sector de los halcones que en la interna de Juntos por el Cambio se vio que son mayoría creo que es imposible que vayan a votar a Sergio Massa porque son intrínsecamente vamos a decirlo son gorilas no los veo votando al peronismo te hago una última respecto a esto de la casta a mi me parece que es interesante después que se defina la elección y demás y mi ley está efectivamente en el gobierno un poco discutir por el tema este se ha generado mucho la idea yo creo que los liberales tienen que ser efectivamente liberales liberales es si alguien opina distinto lo digo dentro del espacio de lo que pasa en la libertad avanza no tipo los soviets no tipo baja la línea al líder y el que está en desacuerdo se va a Siberia como lo hacía en la época de la unión soviética Stalin y otros claro y esto no es la guerra fría no estamos en la década del 60 de que me infiltraron a este donde había delirantes en Estados Unidos la mayor democracia del mundo te acordás del macartismo porque decían que eran todos comunistas aún lo que no eran comunistas esto se ha revisto en todas las películas de Hollywood y demás que te perseguían en la mayor democracia porque pensaban y sospechaban que no volvamos a esa cosa en esta cosa ridícula el comunismo ya no existe más no es comunista no sé Biden no es comunista es decir la reta no es comunista será cualquier cosa pero no es comunista Massa no es comunista yo no es Chameloni tampoco es comunista y controla pero digo a mi me encanta yo Chameloni pero me interesa eso ha generado en un núcleo chico yo no creo que la sociedad esté pensando en esas boludeces o que eso haya llegado a una población mayor yo no creo pará yo no creo que la reta sea comunista lo que sí creo pero está bien pero entonces tu líder lo ha dicho 800 veces dice zurdo comunista está del centro de la izquierda está clarísimo está bien pero por eso estamos hablando de comunistas el pro de que gobierna la ciudad aumentó el gasto aumentó la deuda y aumentó los impuestos la gestión liberal no es volvemos a las discusiones como si fueran en la década del 60 ya ni digo o en el 70 digo antes de la caída del muro de Berlín pero bueno eso se ha generado en la interna de la libertad a ver si hay topos viste que era una terminología de la época de la Unión Soviética que se ponían topos de un lado y del otro para los planes de la bomba atómica toda una cosa media ridícula que se ha generado pero lo que me interesa es el tema de la casta la casta si ha prendido en una población general no estos delirios de los comunistas de los topos de todas esas cosas lo de la casta la definición de la casta porque Luis Barriero es la ultracasta pero no estoy cuestionando eso lo que estoy planteando es ustedes son conscientes que van a construir con un sector muy importante de la casta a ver el tema es el siguiente nosotros estamos planteando una reforma laboral ¿no es cierto? y dentro de ese mundo uno de los actores importantes por ejemplo puede ser Luis Barrio Nuevo y si Luis Barrio Nuevo entiende que hay que hacer una reforma laboral buenísimo pero no es que hay un acuerdo que Luis Barrio Nuevo está en la libertad de avanza que va a ser funcional nada que ver simplemente a ver cuando no hablamos con nadie no tenemos gobernabilidad y cuando hablamos con alguien ah hablaste con la casta evidentemente si vas a gobernar vas a tener que hablar con esta gente y aparte hay una cosa que es muy importante yo creo que el sindicalismo se tiene que dar cuenta en algún momento de que ¿cuántos empleados registrados hay? ¿cuántos empleados en blanco hay? 6 millones y bueno ¿planes sociales? depende ¿cuánta gente manejan las organizaciones sociales? más de 6 millones ¿no? no, no planes sociales en sí potenciar trabajo son 1.200.000 1.300.000 en algún momento los muchachos se tienen que dar cuenta que este sistema ya no funciona más porque vos tenés la misma cantidad de empleados registrados que empleados no registrados entonces evidentemente que la gente que no está en blanco no tiene derechos laborales este sistema no está funcionando la ley está vieja hay que reformarla hay que modernizarla te diría entonces nosotros entendemos que tenemos que ir a un seguro de desempleo y el sindicalismo evidentemente alguna parte entiende eso por ejemplo la UOCRA ya es así ¿no es cierto? Gerardo Martínez Barrio Nuevo ojo con Cavalier también armando armando no, no existe el seguro de desempleo que lo paga el Alcés está bien pero bueno quedó claro son conscientes que van a construir medidas concretas y demás con sectores de la casta de la casta sindical no es por construir medidas concretas es que vos evidentemente vas a tener que hablar pero no es que Luis Barrio Nuevo es parte de la libertad avanza o va a ser funcionario de la libertad avanza como había dicho Patricia Bullrich eso es falso es completamente falso vamos a ir a a una tanda la definición de la casta perdón el tema de la casta para ahora ahora sí ahora me contás bien que te entusiasmas ahí con la casta así que vamos a hablar de la casta bien seguimos dale dale un dato económico Claudio bueno ahí el tema de la inflación la inflación los alimentos que más aumentaron de precio el mes pasado los alimentos volvieron a subir más que la inflación promedio estuvieron en el 14,3% 150% en los últimos 12 meses en pará pará 12,7 fue en septiembre 12,7 en agosto 12,7 12,7 en septiembre efectivamente eso pero por arriba estuvieron los alimentos exactamente eso lo elevás a la a la 12 potencia y te da y arriba de 310% anual por eso mi ley dice la inflación anualizada está corriendo arriba del 300% ya por segundo mes es consecutivo así como se calcula la inflación vos agarras la inflación de alimento que es 15% mensual la elevás a la 12 y eso te da arriba del 450% anual y agarras la inflación mayorista que estaba en 18% la elevás a la 12 y te da arriba del 700% anual de todas maneras bueno hay que ver digamos son dos meses pero son dos meses difíciles si la Argentina sigue con estos ritmos inflacionarios acá traje cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en septiembre y cuáles fueron los alimentos que le ganaron al dólar blue cuáles fueron los que más aumentaron incluso más que el dólar paralelo el arroz el arroz en septiembre 26,4% la manteca el 23,6% el pollo 18,2% la carne entre los cortes populares entre 15,2% del asado el 17,6% del cuadril los cortes populares volvieron a subir muy fuerte venían del 40% de incremento del mes anterior las galletitas el 14,7% el azúcar el 14,4% el pan 13,7% cuáles son los alimentos que le ganaron al dólar paralelo que en los últimos 12 meses el blue subió el 238% nosotros dijimos que los alimentos últimos 12 meses 150% pero algunos le ganaron a la evolución del blue bueno el arroz por ejemplo el que invirtió en comprar arroz en el último año le ganó fue mejor inversión que el paralelo 278% hay que avisar la marra que invertía en atún el arroz te puede agarrar los gorgojos el atún con arroz es riquísimo un poquito de mayonesa y un poquito de huevo y un poquito de aceituna no interrumpa el informe el azúcar 277% 278% 300% es que se multiplicó por 4 el precio es 300 es el precio más 300 bueno el azúcar también y eso explica por qué tuvimos incrementos en por ejemplo galletitas en productos que se elaboran o tienen una base importante con azúcar los huevos 253% también le ganaron al dólar blue pero los huevos no se pueden congelar y las arvejas las latas de arvejas 244% estos son los 4 productos que subieron se encarecieron más que el dólar blue algunos de los cuales por ejemplo el arroz el azúcar de los huevos me atrevo a decir que le van a seguir ganando salvo que el dólar blue explote bueno estos precios de estos productos también van a seguir subiendo muy fuerte Javier tenés un dato político si a propósito de la inflación salieron obviamente a algunos dirigentes de la oposición a lamentar y a pasarle factura al gobierno particularmente Sergio Massa tenemos ahí un tweet de Patricia Bullrich si no me equivoco si lo podemos ver lo tenemos ahí para mostrar que bueno después del índice de inflación 135.3% de inflación en un año el ministro de economía Sergio Massa sí porque me queda muy lejos gracias claro el ministro de economía Sergio Massa nos deja tierra arrasada con su incompetencia la inflación anual sigue subiendo en septiembre bueno nosotros tenemos un equipo sólido un plan desarrollado por decenas de economistas y mayorías en el congreso para ordenar la economía acá Agustín Romo me pasa el de Javier Milei que también dice acaso estás pensando y cerrar el no pero esto no es un esto no es un de hace 10 minutos pero no por el tema de la inflación no pero nosotros estamos hablando pero que dice acaba de tuitear mi ley sobre que acaba de tuitear basándose en un tweet retuitea Sergio Massa que dice en donde dice no voy a parar hasta ver presos a los especuladores que juegan con el bolsillo de los argentinos y dice Massa acaso estás pensando pasarte a las fuerzas del cielo y cerrar el banco central especulación 101 ante dos trabajos iguales no vas a elegir el que paga más ante dos productos iguales acaso vas a comprar el más caro algún día entenderás la naturaleza humana dice Javier no todo pasa por ese sincericidio bueno hace minutos un flamante tweet de Javier Milei el chichoneo de campaña entre Milei y Massa ningún neando Patricia Bullrich se llama eso bien gracias Andrés gracias Fabián Medina gracias Romo muy amable bueno nos estamos retirando ya está llegando Esteban Trebuca al aire de A24 mañana nos reencontramos como siempre a las 19.30 aquí en A24 chau pasen la vida y y en A24 y y y y y